Estoy transmitiendo en vivo Dice... Este sistema dice que estoy transmitiendo en vivo Y... Empecemos Estamos ahí Otra opinión marciana Que es nuestro Canal amigo que nos transmite Hola Carla Llegó la Carla Hola Hola ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien ¿Cómo está ahí? Estoy bien Hola Bien, tengo una música como de fondo acá No sé qué onda ¿Pero de afuera? No sé Parece que es del pedro No, pero afuera Se escucha Se escucha viola Sí Ya Tenemos un solo... Un solo... El productor El productor que nos está mirando Así que... Todo bien Oye, estaba terminando de ver... Mister Arkadin ¿Cuál es esa? Eh... Subieron dos películas de... Tú eres ¿Ya? Sí Eh... Mister Arkadin Y... ¿Está? Hola Vivi ¿Está Vivi? Eh... Son difíciles de encontrar Esas dos películas ¿Ya? Y... Sobre todo Mister Arkadin Y la acabo de ver O sea, de hecho no... Me falta un minuto para terminar de ver No alcancé a verla Y rayé Así Ah ya Rayé Rayé, sí Es que... Es que el viejo... Es que tú caché, yo amo el viejo Así que ahí... Ya, bacán Sí Hoy llegó el Rick también Estamos... En altas colores De comenzar Esto... Nosotros no empezamos a hablar de lo que vamos a hablar sin... Sin público Sí, hay que esperar ahí... Al honorable Claro, hay que esperar al honorable ¿Cómo estás tú? Bien Bien Con un poco de modorra, pero bien Ya De fin de semana Sí, la semana estuvo súper pesada Así que... Fin de semana se aprovecha de dormir y ver películas Sí Sí Es lo que hacemos Así como películitas Yo no dormí nada, pero vi... Vi películitas Todo el día Así que bacán Elegimos dos películas bacanes por hoy día Siento yo Sí, a propósito de las efemérides de cine Esta semana se conmemoró la... Aniversario de muerte de dos grandes del cine Luis Buñuel y Ingman Bergman Y a propósito de eso Y que Cubit también hizo una suerte de... Compilado de películas de ambos autores Y las puso ahí a disposición de la gente como un catálogo especial Decidimos, y por qué no Hablar de dos películas, una de cada uno Para poder, no sé, homenajear de alguna forma a estos maestros Ahora, Cubit decía, maratonea Y era como eso Compilado con películas de Buñuel, películas de Bergman Y yo dije, loco, yo no tengo espíritu maratoneador Y si lo tuviera, creo que no me lanzaría a hacer una maratón de Bergman Lo siento No, complejo, complejo, sí O sea, de mi sinapsi, entonces no... No, claro, no estamos en condiciones Sí, pero sí, pues vimos... Yo, la de... Bueno, la otra vez conversábamos Pues yo tengo muy poquito entrenamiento en Buñuel Muy, muy, casi nada Así que vi el discreto en canto de la burguesía por primera vez Y fue el medio hallazgo Sí Creo que hacía mucho que no me reía tanto además con la película Es muy gracioso Y Fresas Salvajes la había visto antes Entonces fue como revisarla y... Oh, la cuestión es magnífica Es magnífica Oye, está el Edu Sí, el Edu ahí También fan de los dos directores Sí, pues El Edu es fanático, fanático O sea, yo sé que él es fanático de Bergman Y es... Y se enamoró recientemente de Buñuel Así que es bacana Sí, además que... Claro, hace poquito había visto también el discreto en canto de la burguesía Y ahí había quedado rayando la papa En mi caso Ambas películas las había visto hace mucho, mucho tiempo Y creo que había confundido también al principio Porque no es que se trate de lo mismo Pero también hay un encierro y una cena Y no se puede salir de la casa En el ángel exterminador de Buñuel Sí Sí Y claro, por ahí había una confusión Pero sí Las vi, las vi... Hoy, las ambas Y esto ya ha sido... Hablemos, hablemos Sí, sí Quedamos así como muy en falla Oye, partamos con... Con el discreto en canto de la burguesía Que es una película más reciente Para una que nació en los setentas El año setenta y uno Está como al lado Sí, como es súper reciente Que ahí tenemos una película de crítica social Sí El capitalismo Sí Es entretenido... Sí, es entretenido visionar a Buñuel Porque... Tú puedes sacar cualquier... Cien mil trescientas cuarenta y tres conclusiones Y probablemente ninguna coincida con lo que quería decir él Eso es lo entretenido de Buñuel Porque... El discreto en canto de la burguesía Ya desde su nombre Te invita a una suerte de sarcasmo De ironía con respecto a los burgueses A la clase alta Y a esta suerte como de... De mundillo Que rodea toda esta... Esta clase de la aristocracia Y etcétera Sin embargo yo estuve leyendo Antes de la cuarta pared Y le preguntan Es como... ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? No sé qué Y él era como... No, yo no quiero... No quiero ser sarcástico De hecho tengo muchos amigos burgueses Y son súper buena onda Así como no tenemos que generalizar Entonces yo nunca sé ¿Cuándo está hablando en serio? ¿Cuándo no? Y eso me gusta Porque voy a sacar mil conclusiones Acerca de algo Que probablemente ninguna coincida Así que... Bacán Podemos seguir hablando toda la noche De Buñuel Esa... Esa forma de expresarse Diciendo... No, pero si yo tengo muchos amigos Porque es como cuando dicen No, si yo igual tengo amigos cuicos ¿Cachai? Pero eso no Si yo igual como que tengo amigos cuicos Los acepto Esa es la misma Sí Y lo interesante Lo interesante de esto Es que... Como para redondear De qué se trata la película Es una... Una invitación A abrir tu... Inconsciente El mundo onírico de Buñuel Y el surrealismo Están patentes en esta película Y en el fondo Siento yo que es como... Me da risa Porque en el fondo Es una invitación a comer Que nunca se concreta Sí Entonces pueden estar a punto de comer Se sientan a la mesa Etcétera Estos amigos Estos seis amigos Donde hay un embajador Donde hay... Gente de dudosa reputación Pero con mucho dinero Y... Y nunca llegan a concretar esa cena Y pasan muchas cosas Que pueden ser ridículas Pueden ser inconexas Pueden ser... De todo Pero... Que impiden esta cena Sí Y en eso se da todo el rato De hecho... De hecho la primera nota que tengo yo Sobre la película Es... Esta cena no comienza nunca O sea... La primera... Porque claro Tenemos como estos amigos Que en una primera instancia Están invitados a cenar A la casa del embajador El embajador O... O se confundió de fecha O se lo olvidó Y... Los amigos tienen que entrar como A buscar otra cosa Desde el primer momento Eh... Invitan a la esposa De la embajadora A cenar Y ella anda de... Eh... Anda de pijama Y le dicen No... No... Entonces como que Podría ir de pijama No... La esposa no es del embajador El embajador está dentro de este grupo Ah... De verdad El embajador de la República De Miranda Que en el fondo también Es una invitación Que siento yo Que es una invitación A ver... A ver cómo ven Los europeos en Latinoamérica Porque en el fondo Eh... En una parte le preguntan A este embajador Oye y he visto en algunos artículos Que tu país está... Es muy corrupto Eh... Y él no... Así como no... Esto fue anteriormente Pero ya no... Después otro... Eh... Oye embajador Quisiera saber si es cierto Que hay muchas muertes Matan mucha gente en su... En su república Y era como no... Y todo el rato defendiendo su república Que en el fondo era desde esta parte Como de los franceses ¿Cómo ven? Ah... Puede ser México Puede ser Argentina Puede ser Chile Puede ser cualquier tipo de... Cualquier país del continente Sí... Sudamericano, por cierto Sí... Es una forma de mirar también como... Las indias desde el imperio A la larga El... Como... O sea... Y este loco también es como... Súper corrupto Anda con esta valija diplomática Llena de coca Eh... Pero a mí lo que me llama la atención Como que salta muy rápido Eh... Primero... La escena inicial Que tiene como... O sea... Ni siquiera la escena inicial Son los créditos Que tiene como... Este camino sinuoso Eh... A oscuras Que yo no sé... Bueno... Sí... Sé por qué me acordé Pero el... Eh... El camino sinuoso Para llegar a algún lugar Eh... Es como... Es como esta cuestión de que... Nada de lo que te vaya a pasar Cuando llegues Va a estar como tan bien Entonces pienso por ejemplo En... En la noche de los muertos vivientes De... De... Oh... De George Romero Que parte igual Parte también con este... Con este... Gente manejando Y no que se mueve ¿Cachai? Entonces yo decía así como... Oh ya... Esta cuestión es como... Rara... Yo la dura que llegué a ver esta película Cachando... Nada... Habiendo visto un fotograma Así como en ese nivel de... De desconocimiento sobre lo que se trataba Y claro... Tenéis como que sacan esta... Mujer en pijama... A un... Al... A un lugar... Eh... Un lugar que... Donde al principio no los quieren atender Y el tiro es esta sensación... Como de... Los absurdos de los sueños... Claro... Como que uno sueña esas cosas... ¿Cachai? Entonces... Creo que a mí me sirvió... Pararme desde ahí... Desde el minuto... Cuatro... Francamente... Así como... Ya listo... Esta cuestión... Hay que entregarse nomás... Claro... De pensar... De... De... De entender... De alguna forma... Eh... De darle lógica... No... No sirve de nada... Porque a lo mejor tú puedes llegar a un punto en que dices... Ah... Resolví esta cuestión... Y Buñuel te lanza otra cuestión... Y el que hay... No... De nuevo no... Y retrocedís como... Veinte pasos y ahí ha avanzado uno... Eh... Lo interesante también es que... Es que Buñuel además de esta invitación a... A... Al... Espacio onírico... Abrir este espacio onírico dentro de sus películas... Muchas de las cosas que... Según... En este libro... Buñuel por Buñuel... Ah... Qué hermoso es... Él explica... Que... Esa parte... Del... Del... Del restaurante con el... Con el velorio... Es una anécdota real... Que le ocurrió a un amigo de... De Luis Buñuel... Que le comentó esto... Que ellos fueron a una cena... A un restaurante... Y... Había nadie... Y de pronto se dieron cuenta... Que en un sector... Estaban llorando al dueño del... Y todas estas cosas... Muy surrealistas... Que a ellos les ocurrían... Y también salían a la calle... A exponer... Sus... Pensamientos... Como por ejemplo... El momento en cuando... En... Estas mujeres... Son seis personas... Sí... Por seis personas... Hay tres mujeres... Y estas tres mujeres... Se juntan en una suerte de... Restaurante también... Un café... En donde no hay nada... Todo lo que piden... No hay... Entonces tampoco comen... Tampoco beben... Porque no hay nada... No hay té... No hay café... No hay nada... Nada, nada... Y a ella... A ella se les acerca un... Un teniente... Un... Un... Un militar... De la nada... Porque también está por... En otra mesa... Y le dice... Oye... Ustedes... ¿Cómo fue su niñez? Algo así... Y él empieza a contar un sueño... De la nada... Entonces todas esas cosas son surrealistas... Igual que también... La exposición del cuerpo... Las miradas... Por ejemplo... Estos sueños dentro de los sueños... El surrealismo puro desde... Sí... Yo también pensaba en eso... Bueno... De hecho lo declaré en Twitter... Cuando hablamos de sueños dentro de sueños... Todo el mundo te dice... Inception... ¿Ah sí? Y no... No... Así para nada... Esta cuestión... Como que te pasa por encima... Es muy arrebatadora también... Porque los personajes... Siento yo que son... Están muy bien caracterizados... Y te dan como cuenta de... De cierta... Como de esta cierta área de la burguesía... De lo que se quiere entender como burguesía... Como... Estas mujeres como... Súper... Estilizadas... Que como que no entienden mucho... Que... Que... Que están ahí como un poco dependiendo... De lo que les dice el resto... Eh... Muy como... Como dentro del deber ser... También... Eh... Estos locos también... Que tienen como mucho poder... Eh... Mucho poder... Hacer lo que se les antoja... Eh... No sé... Es como súper curioso... Cómo establece esa... La forma en la que para estos personajes... Y cómo establecen las relaciones de esos personajes... Eh... Eh... Sí... Por eso... Es súper ácida también la crítica que hace... Sí, no... De hecho... Aunque él diga que no... Pero... Pero lo es... En el fondo de... Este... Por ejemplo... Como ven a las mujeres... Eh... Interesante ver... Como las tres mujeres... No se parecen en nada entre ellas... Hay una... A la que... Incluso un hombre... Es la que la posiciona en el espacio... Como siento que aquí... Y la mueve... Ella es muy... La gente fuma mucho en esa película... Ella... Ella siempre está fumando... Siempre está tomando... Y se cura... Se empiezan, digamos... Con muy poco... Y... Y da show... Eh... La otra es como más... La doña de casa es como más empoderada... Dentro de su rol... Y ella es la que sirve... Ella es la que manda... Etcétera... Y la otra es la esposa... De uno de los... De estos tipos... Que en el fondo es la amante también del embajador... Entonces también... Hay ese tipo de relaciones como... Eh... Prohibidas, digamos... Dentro de la película... Que también son muy... Tampoco quiero generalizar... Pero también son muy propias de este mundillo... Claro... Es que además como que se naturalizan de alguna forma... El rollo, por ejemplo... De que ella sea amante... Es como que... Llega el marido... Y ella le dice... Sí, yo estaba aquí... Ya me voy contigo... Claro... Sí... Eso... Y lo otro también es el... Que también me... O sea... Es como que me rayé... Pero me llama mucho la atención... Eh... Lo de la... Lo de la organización terrorista... Ah, también... Hay algo que... Nunca... Nunca sabemos si es verdad o no... Que hay una organización terrorista... Que está persiguiendo al embajador... Eh... Entonces anda como una niña... Primero vendiendo unos perritos... Afuera de la embajada... Eh... Después él se la encuentra... En el edificio donde vive... Y está ahí como todo... Todo el rollo así como que... Ah, está amenazando... Está amenazando a esta mujer... Que... Que lo odia de alguna forma... Pero tampoco te queda tan claro... Si lo quiere matar o algo... Eso sabemos... Sí, porque dentro... Bueno, dentro de su bolsa andaba con una lechuga... Bueno, igual que una pistola... Pero sí... Y también... Me gusta esto que... Que tú no puedes... En una película de Buñuel... Como esta, por ejemplo... Tú no puedes no atender a los subtítulos... A lo que están hablando... Porque... Si te dedicas a ver solamente las imágenes... Te perdís de gran... De gran... Del gran poder del guión... Perdón... Sí... Del gran poder del guión... Que siempre tiene mucho mensaje... Entre palabras inconexas... Y otras que tienen mucho sentido... Como esto de los terroristas... Como esto de la paranoia... De este tipo... Que anda... Con mucha cocaína... Y al mismo tiempo... El que jura que hay una... Organización... Que en el fondo la representa... Una mujer... Joven... Que... Según él lo anda persiguiendo... Va a matarlo... Sí... Finalmente... La... Él la hace un... En el fondo... Él la presenta como un tipo malo... O un tipo... Eh... No de los trigos muy limpios... Pero que en el fondo es... Bueno... Porque no la mata... Pero finalmente la entrega... A la policía... O a algún tipo de organización... Tipo policía... Que se la lleva... Claro... Claro... Me... Eh... Me gusta mucho como exhibe esa paranoia... Eh... Como la... Esta cosa también... Porque... Eh... Este grupo de amigos se exhibe... Como un grupo súper... Como desconectado... Inculto... Eh... Como que no cachan... No cachan nada de la vida... En realidad... No extienden nada... Eh... Y hay un personaje entre medio que aparece... Que también me parece como... Importante que es este obispo... Que aparece de la nada... Eh... Aparece con su sotana... Con todas sus cosas... Eh... La... 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 Primero lo desprecia... Porque es así como... ¿Usted quién es? Un jardinero... Claro... Y el tipo se va... Y cuando vuelve vestido de obispo... Así como... Oh... Señor obispo... Qué bueno que vino... Y le besan la mano... Y todo eso... Entonces... Sí... Pues la importancia... La importancia de las apariencias también... Dentro de este mundo... Y obviamente tenía que aparecer un cura... Eh... Como hablamos hace unas semanas atrás... En el laberinto de las tortugas... Muestran cuál es la conexión también... Que tiene Luis Muñoz con la iglesia católica... Eh... Desde su infancia... Entonces... Eh... Así como le gustaba también vestirse de monja... Y pasar por las calles de Francia... Eh... También tiene que... Es muy importante en esta película... Todos los... Poderes... Eh... No sé... Económicos... Sociales y religiosos... Que están presentes... Porque también... Así como este monseñor... Obispo... Eh... También hay un montón de militares que entran a la casa... Porque sí... Eh... Porque están haciendo unos ejercicios cerca de la casa... Y ellos se quedan a comer... Y tampoco logran comer... Porque tienen que irse... Entonces... Sí... Siempre va a haber un... Un tipo de... Facto... Poder fáctico... Que esté... Presente ahí... Obviamente pasar de un octavo... Porque... Es muy gracioso... Sí... Eh... Me gusta mucho cuando cuentan los sueños... Esa cuestión también me tenía como muy... Muy... Off-fire... Porque era muy... Por ejemplo... Ahí mismo... Cuando tenías a... Este grupo de militares... Eh... Un poco... Esperando para cenar... Y dicen... Chuta... Nos llamaron... Tenemos que ir a hacer un ejercicio onda... Ahora mismo... Y es urgente... Ya... Sí... Sí... Pero él... No sé... No lo acuerdo... Esto tanto... Contar su sueño de noche... Ya... Ve... Y que lo cuente... ¿Ce? Lo cuenta... Y cuenta el sueño... Y lo cuenta completo... Lo desarrolla, claro... Y habla de la novia... Habla de un amigo que murió... Y hay un rollo ahí... Y yo estaba así como... Francamente muy interesada en el sueño del sargento... Y termina y es como... Ya... Vamos a la... Sí... Y después como... Dice... Pero tiene... Cuéntate este otro... Y es como... No, no, no... Sí... Tenemos que ir más rápido ya... Vamos a preguntar el otro... Sí... Lo interesante que aparece... Que aparece en esta historia son... Es la muerte... La muerte... Y... Cómo... Cómo también se presenta... Porque también como habíamos visto en el laberinto de las tortugas... Luis Buñuel tenía recurrentes sueños con su papá, por ejemplo, que lo veía... La imagen de esta mamá que era muy potente... Y en estos sueños, de los sueños... Del militar... Del otro que era... Bueno, también era militar... De cómo se encontraba con un amigo que... O con un primo que ya había muerto... Después su madre que también había muerto... De cómo él cuando era chico... Sus padres muertos le dieron una indicación para poder matar a una persona... Entonces... La muerte también está presente dentro de estos sueños... Y a mí por lo menos es súper interesante cómo lo aborna... Porque no es con un difuminado... No es con neblina... No es con distintos colores... Es tal cual... Sí... Sí... Yo no sé... O sea... Si tú... Que tienes mucho entrenamiento en Buñuel... Respecto a esta película... Dentro como de su filmografía... Cómo sientes que se relaciona con el resto de las películas... O... O en qué lugar está... Es como... A partir de esta película hay otras ideas que surgen después... O... ¿Cómo es la cosa ahí? La... Esta película es del año... 72... Y ya Buñuel había hecho un montón de películas antes... Y de hecho... La relación... A lo mejor la relación... Yo me acordé de El Ángel Exterminador como relación de... De historia... Pero... El hilo... El hilo de Buñuel viene desde el principio... En el fondo... Todo lo que tiene que ver con el surrealismo lo acompañó hasta el final... Entonces todas estas ideas inconexas... Yo pensé que esta película venía antes... Pero viene después de Bella de Día... Que es como la película que yo más traba aquí... En un diplomado que hice de cine... Y... Y ahí me pude dar cuenta que también... En el fondo es esto de presentar los sueños sin... Sin... Sin avisarte... Eh... Está... Porque también... En... Hay cosas que pone Buñuel que son interesantes... Que son como por ejemplo los ruidos... Los ruidos ambiente... Para que tú no escuches lo que están diciendo los... Los personajes... Sí... Como te voy a contar el secreto... El secreto es... Y pasa un auto... Y nunca sabemos lo que le dijo... O pasa un avión y no se escucha... Entonces ese tipo de cosas también están presentes... Por ejemplo en Bella de Día... Con algunos sonidos que son característicos... Y que cada vez que le preguntan... Le preguntaban... A Luis Buñuel también... Pues este jueguito de que no... Yo no puse ese sonido ahí... Eh... Entiendan lo que queráis en el fondo... Claro... Ah... Yo no le creo que no puso el sonido ahí... Porque... No... Esos sonidos están... Pero claro... No... Ya así como por favor... No... Sí... Es interesante eso... ¿Cachai? Así como igual genera esta... Eh... Esta especie como de... Eh... Recursos... Para explicar el universo... Donde se están moviendo los personajes... Que de alguna forma... Me recuerda a nuestro... A nuestro... Gran valor chileno... Cristian Sánchez... Que hace eso también mucho en sus películas... Como... De... De poder dotar... A la historia... De lo que está pasando afuera... Para que... Se pueda como... Claro que... ¿Cuál es el rollo con eso? El... Ahí pasan... Ahí pasan dos cosas en esta película... Hay un momento en que... Suena una sirena... Y la otra persona entiende lo que está diciendo... Así como que... Que dice... Vamos a hacer... Blah... Y suena como la sirena... Y la otra persona dice... Ah sí... Ningún problema... Y como que... Bacán... Sí... Y hay otro momento... Que es cuando está con esta chica terrorista... Que suena la sirena... Y no se escucha... Y ella no entiende... O no... Él no entiende la... Y justo que está hablando de Mao Zedong... Y no sé qué... Porque empieza como a... A declarar cosas políticas... Y qué sé yo... Y no se escucha nada... No sé si... Sí... Ahí hay una... Una cosa que... Me llamó la atención... Porque... Porque... Porque en un rato se entiende... Y por qué en otro rato no... Y me da la impresión... De que es porque... Eh... Esta gente se entiende... Entre ellos... Pero no están dispuestos... A entenderse con otro... Con otra gente que merece... Ya... Bueno... Que... Que puede ser... Se me ocurre... Eh... Así como... Como suena... Para los que nos están viendo... Si no la han visto... Y sienten que este programa... Está poniéndose muy inconexionado... Eso... Creo que entiendan... Que la película es así... Es así... Esto no es por más... Yo creo que es imposible hacer spoiler... De esta película... Sí... Sí... Hay que vivirla... Hay que vivirla nomás... Sí... Y además que... Se siente de repente... Es... Es... Es súper rara la sensación... Porque uno siente... Que... Estás al borde... Al borde... Así como del Monty Python... Está... Faltan... Tres grados... Para que se hagan un Monty Python... Así como... Para que esta cuestión sea el sentido de la vida... ¿Cachai? Y no... Como que... Están a punto... Y mantiene una cosa como... Como una orgánica... Acuática... Me cuesta mucho entender... Cómo dirige este... Así como que de verdad... No cacho la forma... En la que él toma estas decisiones... Incluso estética... De... De colores... De... Probablemente... Nunca lo vamos a entender... Sí... O podemos sacar muchas conclusiones... Como te decía al principio... En esta película... Es la primera vez que... Que Luis Buñuelo... Ocupa la... Esta... Esta pantallita pequeña... Para poder ver las imágenes... Eh... A partir de él... Había estado... Él había estado muy retincente... A usarla... Una cuestión yo creo que... Como va a ser de la vieja escuela... O... Más tradicional... Pero en esta película se convence... Y la usa... Y a partir de eso... La empieza a usar después... En dos o tres películas más... Y... Y ahí yo creo que por primera vez... Él se enfrenta a su obra... En una pantalla... Que es lo que nosotros vemos ahora... Eh... Y no así porque... Él dice que primero ensaya sin... Sin cámaras... Después ensaya con la cámara... Y la tercera ensayo... Y al final... Es con esta camarita... O esta... Esta mini televisión... Que él le permite también... Dice que... Le permite... Es más cómodo porque le permite... Estar sentado... Y poder ver... Más cómodo estas imágenes... Estaba mayor también... Estaba mayor también... Claro... Claro... Sí... Son... Diez años antes de... De morir... Y... Y otra cosa que me gustó... Esta... De este discreto... Encanto a la burguera... Ah... Y a todo esto... El afiche... Que sale en Qubit... Que es esta urgencia grande... Le espantó... Le espantó... No es bueno... Le carga... No le gusta... Porque es demasiado... Para él es demasiado estereotipado... Ah... Mira la horripilancia... No sé... Claro... Es como... No... La ordinaria... Esta ordinaria... No es porque... Dice que... Es demasiado estereotipado... Él... Porque... Una de las críticas de la película... Al principio... Era que... Esta película te va a hacer reír... De buena gana... Esa era como la crítica... O sea... O la recomendación... Y él era como... No quiero hacer reír a la gente... Esta cuestión... Sí... Tiene humor... Tiene... Tiene cosas que no tienen sentido... Sí... Pero no es una comedia... Entonces le cargó... Que tuviera este labio gigante... Y esto de sombrero de copa... Y estas piernas... Estilizadas como un... Como su aficha oficial... Pero si quería que uno no se riera tanto... Debería haber hecho una película... Pero graciosa... Creo... No sé... No sé... No con Luis Muñoz nunca vas a... No... No le amas nunca... Nunca... Y eso es lo bacán... No, no... Fantástico... Oye... Hay un documental... De Luis Muñoz en Amazon... Buena... Eso lo sé... Ya... Lo... Lo... Lo encontré ayer... Yo... Yo me dedico al buceo en Amazon... Para encontrar... Así como cosas... Y... Hay un documental que... Tiene la participación de su hijo... Ah... Pero... Pero... Ya... Ya... Bacán... Por si lo querían mirar... Estaba... Estaba pensando en pasar al tiro... A... A Fresas Salvajes... Sí... Eso te iba a decir... Que a propósito de sueños... Es que sabéis que... Fresas Salvajes... Yo me dedico al acto... Porque... Eh... Creo que... Ahí es donde estas dos películas se topan... Eh... En la forma en la que vamos a entender los sueños... La forma en la que se abordan los sueños... Eh... Yo como... Te gusta hoy día... Vi... Bueno... Vi Fresas Salvajes de nuevo... La primera vez que la vi... No fue hace tanto tiempo... Fue hace... Un par de años... Y fue bacán... Porque... Fue cuando... Eh... Invité a un taller... De apreciación de cine... De adultos mayores... ¿Qué tenían hace tiempo? Bacán... Eh... Justo en el rato en que estábamos haciendo el taller... Empezaron a dar un ciclo de Bergman... En la Cineteca Nacional... Ya... Y coincidió... Que el día en que nosotros teníamos taller... A la misma hora... Daban Fresas Salvajes en el... En la Cineteca... Así que nos fuimos con todo el taller a ver... Eh... Que creo que es la película más atinada que podías ver con un grupo de adultos mayores... Es increíble... Sí... Es hermosa... Y yo me acordaba... Así como... Bueno, esta película es del 57... Eh... Me acordaba súper bien... Como del impacto que me había causado... Pero cuando la vi hoy día... Que la vi ahora en la tarde... La cuestión... Empieza y es perfecta... Es como... El rollo del viejo... El viejo que es Isaac... Este... La historia es... Un caballero que es médico... Se va... Se va a... Se traslada desde su casa... Hasta... Eh... Una universidad donde va a recibir una... Un... Un... Como doctor honoris causa o algo así... Doctor honoris causa... Entonces él... Se tiene que trasladar desde su casa para allá... Y la película parte... Con este caballero... En su escritorio... Y dice... Porque lo anoté... Lo anoté... Fantástico... He renunciado por propia voluntad... A todo tipo de vida social... Porque nuestras relaciones personales... Suelen reducirse... A comentar y censurar... El comportamiento de los demás... Así parte... Ahí quedaste... Y que hay peinado por tapos... ¿Cachai? Como si... Como... Aquí... Yo también... Aquero... Me decía... Claro... Es como una frase pandémica... Para... La frase... La polera... La polera de la pandemia... Una polera que viva... Una polera que viva... Renunció a todo contacto... Renunció a todo contacto... Bueno... Y... Eh... Y él habla como de su rollo... Así como... Yo soy tal persona... Este es mi hijo... Y hacen... Hacen el rollo de... Mostrar... Mostrar la foto... De cada personaje del que él habla... Y esa... Fijarse en la imagen fija... Te obliga también a pensar... En cada uno de los personajes... Y... Cuando termina eso... Lleva ahí cinco minutos de la película... Y es perfecto... Es perfecto... Se supone que esta... Esta película... Bueno... Que este... Este Isaac... Eh... Es un hombre de setenta y tantos años... Que fue como por cincuenta años... Un... Un reputado médico... Y le van a dar este premio... O este reconocimiento en la universidad... Y él tiene que trasladarse... Podría haberlo hecho en avión... Pero... A partir de un sueño que tiene... Que para mí ese sueño... Es un cortometraje dentro de la película... Sí... Es increíble... Sí... Eh... Donde se da cuenta que claro... Que... El último... Mira... El último guión se llama... El documental de Buñuel en Amazon... Gracias... Sí... Ahí vamos a ver... Gracias... Eh... A partir de ese sueño... Donde él mismo se ve... Eh... Dentro de un ataúd... Y... Donde por ejemplo... Los relojes no tienen... Manilla... Manecilla... No hay tiempo... No existe el tiempo... Es algo que tiene que ver con... El paso del tiempo... Del arrepentimiento... De cómo has vivido... Lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones... De cómo has vivido tu vida... Y cuando pasan los años... Cómo ves esa vida que... Que tuviste... A partir de ese sueño... Él decide ir en auto... Y... Se transforma... En una... En una road movie... De alguna u otra manera... Donde el personaje se va... Encontrando con él mismo... A través de distinta... De distintos sueños... Y... Y... Y Napo... O sea... La genialidad de Inman Bergman... Terrible... Terrible... Tremendo... Eh... Claro... Él se encuentra con otros personajes... También anda con su... Anda con su... Anda con su nuera... Ah, sí... Lo está de visita en su casa... Entonces él... Se va de... Se va en auto con su nuera... Y ahí se encuentra primero... Con... Con tres jóvenes... Muy graciosos... Eh... Son como... Son como... Adas madrina... Estos cabros chicos... Sí... Sí... Son... Sí... Son como adas madrina... Eh... Gente muy... Muy locada... Muy entretenida... Y el... Con un matrimonio también... Que... Que está así como... En una crisis... Irradiosa... Claro... Eh... Entre medio... Este doctor sigue teniendo sueños... Que lo remiten a su infancia... Que lo remiten a su juventud... Eh... Que lo llevan un poco también... A entender como... Sus relaciones familiares... La relación con su madre... Eh... En el recorrido... Pasa a ver a la mamá... De hecho... Sí... Que... Eh... En el... Eh... En la... Bomba de Encina... Se encuentra con Max von Sydow... Que yo siempre... Pienso que... Fue como Rayón de Bergman... Así como... Max... ¿En qué te meto, loco? Así como... ¿En qué te meto? Tengo tanta... No sé... Damos... Damos un papel de cinco minutos... Y es la zorra... El guiño... Es un guiño... Claro... Y le agradece... De hecho... A lo mejor eso también tiene que ver mucho... Con la vida de Bergman... Bergman... Por ejemplo... El hecho de los relojes... Yo lo vuelvo a recalcar... Porque es una de las cosas que me llamó la atención... En la autobiografía de... Del director... Eh... Y su relación con su mamá también... Que es una... Una mujer... Como... Distante... No cariñosa... Pero presente... Pero... Pero era una mujer dura... Como lo presenta también... En la mamá de este... De este personaje... Eh... Como te digo... El paso del tiempo... Y como... Como también aplicamos muchas veces... Esto de la memoria selectiva... En el fondo... Lo que me conviene... Lo recuerdo... Pero hay algunas cosas que... Otros personajes... Le dan a entender... O le cuentan... Y es como... Yo no dije... No se acuerda que dijo eso... Y esas cosas que no se acuerda que dijo... Causaron gran impacto en las personas... Y uno de repente... Es así... O siempre es así... En el fondo dice cosas que no... No... Después como no... Las dice de la guata... O sin pensarla... Y después te re... Te persiguen... Hasta en este momento... Como él... En el caso de él... Hasta la vejez... Sí... Sí... Eh... Lo otro que aquí está súper presente... Y que me parece que es un tema... Que está en... Que también aparece en el... En el séptimo sello... Que es una película... Si no es del mismo año... Es del año anterior... Así como que están muy pegaditas las dos... Es... Esta tensión sobre la razón y la religión... También... Y donde disocia... Rabiosamente las dos cosas... Es como que... Si se para desde la... Es como si la razón cancelara el pensamiento mágico... Y lo sitúa... Lo instala... Como... Hay muchas frases que se dan... Y que te hacen entender eso... Y... Pone a un par de críos a pelear arriba de la colina... Por lo mismo... ¿Cachai? Claro... Por la existencia de Dios... Claro... Por la existencia de Dios... Por la... Por el sentido de la razón... Por el sentido de la ciencia... Que son... Eh... Son como momentos muy chiquititos dentro de la película... Pero... Que se revisten como de manera súper importante... Pero eso yo creo que... Perfecto... Sí... Cuando Isaac también se rompe la mano aquí con un clavo... Sí... Apoya la mano y se... También... Mínimo... No sé... Pasó una imagen... Pero... A mí me llamó la atención eso... Lo que me gustó también... A pesar de ser... Bueno... Estuvo una película en blanco y negro... Eh... A pesar de eso... El... El uso de la luz... Es súper interesante... Se ve muy... Por lo menos la copia que tengo yo... Porque la vi... Yo la vi en DVD... Ya... Eh... La... El blanco y negro son súper... O sea... Como bien definidos... No es gris... No es tan gris... Eh... Cuando... No sé... Las luces están encendidas... Por ejemplo... En una... En un... En un... Interior... También... Es como muy definida esa... Esa marca... No sé si será la copia... No sé... Yo creo que es la copia... Porque la que está en Qubit... Eh... Está un poco más estrellada... ¿Cierto yo? Sí como que se... Ya... Hoy no la encontré en Qubit... Como que la luz es muy... Como... Muy... Muy brillante... Muy... Ya... Eh... Sí... Y... Y como la única vez que la vi... La vi en el cine... No sé cómo... Cachapos... Así como que la única vez que vi esta película de ver más fue en el cine... Me creo... Te juras... Te juras... Me juro... Me juro... Todo el rato... Eh... Y hay otro... Rollo... Respecto a que el primer deber de un médico es pedir perdón... Pedir perdón... Eso es algo presente... Porque todo esto... Uno de los sueños que tiene el protagonista... La mayoría son con su infancia... Con su... Sí... Con su primer amor... Con su... Con... Como... Como ese primer amor también... Lo desilus... Hay una desilusión amorosa ahí... Eh... Y uno de los últimos sueños tiene que ver con que se enfrenta a un... Al examen... En el fondo él llega a la universidad... Se le presenta un examen que tiene que responder cosas médicas... Y él no las puede responder... Y en el fondo se ve muy tiritón... Muy... Muy... Muy anciano... Sí... Y se le olvida... Se le olvida... No puede ver a través del microscopio... No ve nada... Eh... Y claro... Ahí le dicen... Como el primer deber... ¿Cuál es el primer deber de un médico? Y él tampoco se acuerda... Y ahí le dicen... Pues el primer... El primer... Es no... Es pedir perdón... Y es en el fondo como su... Como su última misión quizás en la vida antes de morir... En el fondo... Como enfrentarse a todo lo que hizo y lo que no hizo... Y pedir disculpas por eso... La relación con su hijo... Por ejemplo... Que cuando habla con él... Él no se sienta... Como que se sienta dándole la espalda a su padre... No lo mira... No lo mira... Sino que... Y lo único que no le creo a Inman Bergman... Es que ese personaje tenga 38 años... El hijo de... No... No... Eso es lo único que no le creo... Ahora... ¿En esos tiempos se daba eso? Si uno ve como capítulos de la dimensión desconocida... Por ejemplo... Hoy quiero... Pucha, no lo he visto... Ya... Lo de los antiguos... De los años 60... Es decir así como... Un hombre de 24 años... Y tú lo mirás y es como... No... Yo creo que... Sí... La otra vez estaba andando en TVN... Estaba andando Cris Brigantina... Y tampoco era como que... Oye... Y no me había dado cuenta... Estas nolas no son... Tan... Niñas... Tan como colegialas... ¿Cachai? Esos adolescentes... ¿De dónde? No... Si la cuestión es como que no... Yo... Oye... Yo para esta estuve leyendo un libro que... Entiendo que existe en papel... Pero yo lo tengo en Kindle... Que se llama... Los archivos personales... Oye... Los archivos personales de Inman Bergman... Inman Bergman... Y... Y aquí... En este libro... Habla sobre el rollo con... El rollo con la película... Eh... Da como mucho rollo... A propósito de cómo la filmó... Y todo... Y uno de los temas es que... Eh... El... Hay que... O sea... Esta cuestión es como muy sabida... Pero Bergman es... Ante todo... Un director de teatro... Entonces... Su forma de dirigir a actores... Es la forma en la que él dirigía en teatro... Y lo hizo siempre así... No tiene como otra... Otro método... Y su protagonista... Que era... Víctor... Víctor... Un apellido imposible... Eh... Tenía una costumbre... Acepta meterse en esta película... Siempre y cuando... Lo dejen tomarse... El whisky de las cuatro de la tarde... En su casa... Ya... Esa es... Condición... Que él pone... Y... Porque ya estaba mayor... Porque él no quería... No tenía muchas ganas de filmar... Eh... Entonces todos los días había que agarrar a este caballero... Llevarlo a su casa... Para que se tomara su whisky de las cuatro de la tarde... Y devolverlo el sí... Ah... Qué mañosidad... Sí... Mañosidad... Pero... Oye... Pero viste... Sus excursiones faciales... Es increíble... Sí... Pero el rollo yo creo que tiene que ver con eso... Porque hay una... Bergman dice que finalmente lo que él entiende... Es que... Es que este actor... Que llevaba como algún tiempo retirado... Se sentía súper inseguro frente a la posibilidad de filmar esto... Y... Y yo siento que esas inseguridades que tiene el actor... Se traspasan de alguna forma a su personaje... Porque el personaje está todo el rato pensando en que ya está viejo... Que no lo pesca nadie... Eh... Muy en la suya... Muy en el rollo de que yo no me equivoco... Eh... Nadie va a tener rollo conmigo... Eh... Pero sí le afloran las inseguridades respecto a decisiones que no tomó... A cosas con las que se quedó callado... A su habilidad como médico... Eh... O caleta cuestiones... Entonces creo que ahí hay también una... Hay un juego sobre el... Sobre el actor... Un poco... Proyectándose en su personaje... De manera muy eficiente... Digámoslo... Bueno... El hecho de que en la película... Se supone que el... El... El fin... Eh... Es llegar a recibir este... Este premio... Eh... Este reconocimiento... Y finalmente es lo que menos importa... Porque recibe el premio... De hecho casi la mayoría de las cosas están en... En sin audio... Eh... Y en latina... Entonces no hay subtítulos... Como que... Eh... Llegó a la ceremonia y listo... Lo que importa es todo lo demás... Sí... Y ahí es donde crece el personaje... Se reconstruye... Todo el camino... Todo el camino... Es que... Es que... Es bacán eso... Porque al final... Eh... Así como este personaje está súper inseguro... Respecto al... Respecto a sus habilidades... Eh... También está súper inseguro... Respecto a este premio... Como que no... Como que no tiene mucha seguridad... Sobre si lo... Si está bien recibirlo... Entonces... Eh... Esa inseguridad también te la traspasa tipo... Que es como... Que... Escucha... En realidad... Frente al viaje que se pegó... No... No importa... No importa... Y también... Cómo muta la relación que él tiene con su nuera... También me parece muy bacán eso... Sí... Y que la nuera sea capaz de compartir la película diciéndole... Sí... Mira... Tú pifias que eres horrorosamente egoísta... ¿Cachai? Eh... Que se lo diga de frente además... Que no tenga rollo en decirse... Y que terminen diciéndose que se quieren mucho... Ahí vemos a... Este personaje femenino como alguien súper... Eh... No sé si la palabra empoderado... Pero como súper segura de lo que está diciendo... Súper segura de sus ideas... Esta película es del 57... Y se lanzan hartas frases... Así como... La mujer tiene que tener hijo... Y la mujer... Las mujeres no fuman... Porque la mujer se tiene que dedicar a esta otra cuestión... Se lanzan varios comentarios así... Y después ella... Le cuenta que está esperando guagua... Que está embarazada... Pero que... Y que no era una idea que tenían dentro del matrimonio... Claro... Porque su marido... El hijo de Isaac... No quiere tener hijo... Y ahí... Ahí también lo explica por qué... Eh... Que me pareció... Súper fuerte... Eh... Dice que no quiere tener hijo... Pero a pesar de eso... Ya quiere... Quiere seguir... Quiere seguir con el embarazo... Sí... Y muy segura de eso en el fondo... ¿No? Como que... Porque le dice el marido que no es no... Me gustó mucho ese personaje por eso... Porque se lanza también con muchos discursos... Que para la fecha... También... Eh... Me pareció... Interesante... Sí... Sí... Es verdad... Es verdad... El... Ahí hay como... Entiendo mejor cómo dirige Bergman... Que cómo dirige Buñuel... Eh... Bergman es mucho más formal, de hecho... Claro... Como sobre... Tiro de cámara... La composición de paisaje... De todas las cosas... Sí... Como que la película sabe cómo tiene que verse... Así... Pero yo creo que por eso me parece tan fascinante también... Porque... Buñuel te está obligando todo el rato... Todo el rato te está apretando... Te está diciendo así como... Como ya... Tú te metiste aquí... ¿Cachai? Claro... Ahora... Cártelo... Eh... El... Con Bergman no... Tenés como que... La cuestión es súper formal... Pero a la vez... Súper preciosista... Y... Y... Y como que hace cosas que... Que nos dice... Oh... Loco... Que... Que es impresionante... Que impresionante que me estés mostrando esto de esta forma... Y haciendo como... Como un cuadro frontal... Nomás... Sin... Sí... Y además se trata de una película súper sencilla... No es... No... No... A buscar algo como... Como muy... No sé... Pomposo o algo así... Las imágenes son súper sencillas... Eh... No son tantos personajes... Eh... Y los que son... Cuando son muchos... Es poco tiempo... Eh... Lo que importa más... Siento yo que es el fondo... En el contenido de las... De las conversaciones... Como también pasan muy buenas... En el fondo también... Ponerle mucho... Mucho ojo a los diálogos... Al guión... Más que a la imagen... Pese que también esta parte como más onítica de Bergman... Y la primera parte sobre todo... Es el primer sueño que tiene... El protagonista es muy surrealista... También... Pese a que no es la corriente de Igman... Igman Bergman... Sí... Sí... Por el... Siempre fue como... Siento yo que fue como más existencialista... Si se quiere... Como más... Más como en esa... En esa corriente filosófica... Sí... Y... Y claro... El que le dice que es una película correcta... Correcta... Y... Lo que no la hace fome... En ningún caso... Exacto... Sí... Es como... No... Increíble... Bacán... Sí... Yo... Sí... Es pesadito ver las dos películas el mismo día... Lo tengo que reconocer... Ah, sí... Bueno... Tuve como mañana y tarde... Pero... Pero así como la maratón... Que nos propone Kubit... Eh... No sé... Tendría que pensarlo... O sea... Yo creo... Señor Kubit... Que no... Que no... Me gusta... Pero... Me gusta la propuesta... Pero... Me gusta pero me asusta... Me gusta pero... Sí... Sí que no... Creo que no... No hay posibilidad... Eh... Pero sí... Me queda como esta sensación... De que... De que me he perdido Google... Esa es la sensación... Pero nunca es tarde el episodio... Y a mí tampoco... Yo tampoco he visto todas las películas de... De Luis Buñuel... Me gusta leerlo y todo... Pero... Pero no las he visto todas... Sí... Eh... Y es que sé que está... Eh... Tierra de... La tierra sin pan... Eh... Las Hurdes... Está en Kubit también... Oh... Bacán... Bacán... Eh... No... Sí... Me gusta mucho... Porque además... Me... Me patea... Vígidamente fuera de mi zona de confort... A mí me... A mí como que me gusta el encuadre... Me gusta la cosa como... A mí me gusta la cosa formal... En realidad... Ya... Entonces... Sí... Siento que... Eh... Que aquí como que... Que me pega patajo afuera... Y... Y bacán... Bacán... Quiero probarlo más... Y... Yo me preguntaba... Me preguntaba con estas dos películas... Sobre todo por la de Buñuel... ¿Cuántas... ¿Cuántas películas vinieron después con la misma premisa? Eh... No sé si han... O sea... A lo mejor antes también hubo algunas... Pero después de esta... Del discreto encanto de la burguesía... Y el hecho de soñar que uno sueña... Y que sueña el sueño... Y que todo es un sueño al final... Eh... ¿Cuántas veces hemos visto películas contemporáneas a esas? Que tratan de lo mismo... En el fondo... De cómo el director... En este caso toma... Toma... Toma cartas en el asunto con respecto a cómo relata un sueño en una película... Para que se note que es un sueño... Por ejemplo con el recurso del blanco y negro... Del sepia... O... Que no se note... Y tú te das cuenta después que era... Oye... Tú te estabas soñando... Y... Y te incomoda un poco... Y te hace reflexionar... Y como... Analizar un poco... Como... El contenido... El contenido... Es que es como... Entonces como que al final hace ese juego... Ledo dice... Berman decía que todos los cineastas de la época tenían algo de un viol... Yo te creo... Imagínate... Tremendo maestro para todos los demás que siguieron... Sí... Me gusta ese atrevimiento... Ese atrevimiento que... Que en esos tiempos... Porque ahora... Ahora es distinto con la tecnología... Me pasa con la música, por ejemplo... ¿Qué música es nueva ahora? Es difícil precisar eso, siento... En el cine también... En cambio estos tipos que en los 50... En los 40... Más... Incluso más atrás... Otros... Se atrevieron... El martes... Este martes empieza Femcine... Y todo va a comenzar con Alex Gai... Y o Yi... No sé cómo lo pronuncian... Una mujer increíble... Ella le dio paso a todo el resto... Claro... Con su trabajo... Entonces... Me encanta poder conversar... De este tipo de personajes que ya... A lo mejor... Lamentablemente... Y no es porque no exista... Porque a lo mejor no se le ocurre... Sino que... La tecnología a lo mejor... Impide este tipo de cosas... O... O ya... Ya se inventó la rueda... Ya... Sí... Sí... O sea... Yo creo que precisamente... En... En directores como estos... Que... Que son como los que llamamos clásicos... Eh... Es que... Se enfrentan a una técnica... Que está por inventarse... Todo... Todo está por inventarse... Ahora... Pensaba... Claro... A propósito de lo que dice el Edu... Eh... Veis esta película... Y... Como que pensáis también... En diálogos de exiliados... De... De Ruiz... ¿Caché? Que también anda por ahí... No sé... Tengo como esa... ¿Cuánta influencia? O en la de la novela... ¿Caché? Que tiene como esta... Esta forma como de explicar... Que... Que te saca un poco de lo... De lo que uno asume... Como lo real... Eh... No sé si lo... No sé si es lo onírico... En específico... Yo creo que... Es más como esta... Como esta... Estos devaneos mentales... Más que sueños... ¿Caché? Entonces... Claro... O sea... Yo pienso en eso... Pienso que... Eh... Es que en este rato... Estos locos tenían que generar algo... Técnica... Para poder mostrar específicamente lo que querían mostrar... Eh... A lo mejor estaban también un poco... Un poco obligados... Porque muchos de ellos tampoco... Como lo habíamos visto hace unas semanas atrás con... Con... Osu... Que... Se enfrentaron a estas técnicas... También como... Yo era del cine silente... Pero ya no... No sé si quiero pasar... Al cine sonoro... Pero en el fondo también estoy obligado a hacerlo... Lo mismo le pasó a Chaplin... Claro... Venir de una escuela... Pero ya... Lo más... Como básica... No, no básica... Como el... El principio de los principios... Y tenés que seguir avanzando... A no ser de que seas... No sé... Estudios Ghibli... Claro... Claro... Sí... Pero sí... Al final para mí es como que toda esta gente... Desarrolla cosas... Para poder explicarte... La... Explicarte lo que está pasando... Sí... Aquí mismo... Por ejemplo... Bergman y Buñuelo... ¿Cómo te explican que es un sueño? ¿Cachai? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo logran que tú entiendas que es un sueño? Eh... Y cada uno tiene la forma... Porque Bergman lo dice... Sí... Me quedé dormido... Y soñé tal cosa... Claro... Esa era la manera... Y después... ¿Qué le gustó de la... Así... Tal... Pues dice... Así como... Como... Eh... Cuando llegué a este punto... Decidí que iba a escribir... Todo lo que había pasado... De la forma en la que pasó... ¿Cachai? Entonces ahí dice... Ah sí... Pues está bien entonces... Que me había dicho que sería un sueño... Un sueño... Claro... No... Y estaba hablando... Estaba pensando también... Otra cosa... Eh... Una cosa que me gustó mucho... En el discreto encanto de la burguesía... Esto... Esta imagen cuando ellos caminan... Ah sí... O sea... Sin llegar a ningún lado en el fondo... Es muy... Pop... Sí... Como que me encontré muy... Muy rock... Incluso muy rockero... Eh... Y de ahí pensaba... Es como... Estos tipos... Estos burgueses van caminando... Es raro... Porque como que van a un evento... Caminando por la carretera... Eh... Van a pata... Digamos... No pasa ni un auto nada... Y es muy... Como muy así... Le pondría música incluso... Sí... Sí... Y se escucha como los tacos... Y eso... Claro... Y sale muchas veces como esta imagen... De repente de ellos caminando por la... Por una carretera sin árboles... ¿Verdad? Que es como medio... Sí... Es como una suerte de transición... En el fondo que no llega a ningún lado... Sí... Que es una buena forma de decirnos... Que la burguesía no llega a ninguna parte... O como estas... 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 Ganas insaciables de tener cosas... Y... 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 Nunca... Nunca hay... Sacivo... Nunca... Nunca hay satisfacción... Porque siempre hay algo más... Que lograr o que tener... Sí... Sí... Que... Que... Que tienen que ser vistas... En alguna... En algún momento de la vida... Creo yo... Sí... Oye una... Una... Amiga de Twitter... Me contó que... Había visto por primera vez... El séptimo sello... Y que la vida era lo mismo... Y yo le dije... Nunca... Nunca lo vimos después de esa película... Después de eso ya como que son... Y al final igual... Tienen esa gracia estos locos... Sí... Como... Eh... Sus películas son... No me debería decir atemporales... Son trascendentales... Entonces... Eh... La agarras ahora... O sea... Vimos una película del 57... Otra del 71... Y... Eh... Y te hace sentido ahora... Así como hoy día... Te hace sentido en pandemia... ¿Cachai? Entonces... Eh... Para mí es como que leen muy bien a la... Leen muy bien lo que es la sociedad... Y cuáles son los alcances de la sociedad... Así como hacia dónde podemos ir... Sí... La de... Bresos salvajes también... También me imaginaba lo mismo... Eh... ¿Qué pasa si en vez de... De este actor sueco... Hubiéramos puesto... No sé... Lo hubiéramos hecho el año pasado... Y ponemos a Jack Nicholson... Eh... Recordando su infancia... Recordando... Y... Perfecto... Funciona... Funciona todo el rato... Sí... Me gusta... Me gustan estos... Estos... Los dos... Me gustan los dos... Me... Me dan ganas... De seguir estudiando a Bergman... Para... Para conocer más de él... Porque yo partí al revés... Partí... Partí leyendo la... La autobiografía... Y después viendo las películas... Ah... Pero sí es más bonito... Siento yo... Y... Y... No... Es súper interesante... Y bueno... Bueno... Es parte de mi... De mi lista de... Directores favoritos... Entretenidos... Yo quiero proponer... Que sigamos viendo películas... De Bergman y de Úñol... Por supuesto... Así... Como onda... Bueno... El COVID... El COVID... Van a insistir en su maratón... Y ahí... Está ahí como... Caleta de películas... Así que... Bacán... Lo interesante de esto... Es que... Sin querer... Escogimos dos películas... Que tenían... Que hablaban de... No de lo mismo... Pero de los sueños... De cómo enfrentar los sueños... Y esa cuestión... Me ha pasado... Ahora en pandemia... Para las... Las críticas que hago... Para Blondia... O sea... Las recomendaciones... No críticas... Escojo dos películas... Al azar... Y como que... Me ha pasado... Que todas se tratan... Del cierro... De no poder salir... De la incomodidad... Del tiempo... Y... Y sí... Podríamos hacer... Una larga lista... De películas... Sobre encierro... Buenas y malas... Sí... Sí... Persona... Dice el Edu... Persona... Oye... No he visto Persona... Oh... Es Bacán... Persona... Es Bacán... A mí me lo... Me lo mostró el Pedro... Que es... Fan absoluto... De esa película... Sí... La Vivi... Recomiendo cosas... Vivi nos recomienda... Modern Love en Amazon... El Silencio de los Otros en Netflix... Y Los Castores en Onda Media... Bacán... Sí... El otro día como que pasé por Modern Love... Pero no la... No me dio... Maña... La verdad... ¿Es una película o una serie? Es una serie... Ya... Aquí es una serie... Unbelievable... También es una serie... El Silencio de los Otros... Creo que es una serie... Y la otra era... Los Castores... Los Castores en un documental... Ya... Hay tanto por ver... Tanto, tanto, tanto por ver... Sí... Pero Bacán... Pero Bacán... Veámoslo todo... Eh... Sí... Veámoslo todo... Eh... Esta semana sí... ¿Se va a cortar el pin? No... Todavía... No... Ah ya... Todavía no lo he visto... Te preocupas... Oye... Menosé a Femcine... Esta semana... Es gratis... Es... Eh... Es gratis... Es hermoso... Ahora nos quedan 28 segundos... Ah ya... Es oscuro objeto del deseo de Buñuel... También... Sí... Buñuel entero... Andón... Dizel... Dizel... No... 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 Gracias por ver el video.